Es extraño pensar como en pleno 2018 donde se supone que la mayoría de la población del mundo ha aceptado la libre expresión como un derecho fundamental de todo ser humano, aún tengamos ese estigma de satanizar toda aquella obra artística que según cierto grupo específico de personas denigra o ataca la moral por el tema que está siendo usado. Y comienzo con esto porque Blue Reflection irradia externamente todo ese tema polémico de exponer a personajes menores de edad en escena bastantes comprometedores mientras apunta hacia un público adulto masculino. Y de hecho es por eso que me ha agradado tanto la idea del juego de que pudieran traerlo a América sin censurarlo y no duden en apoyar la causa para que más artistas japoneses no tengan miedo de presentar sus obras en esta parte del planeta. Que fue toda una estafa a pagar como si fuera un juego completo triple A por él es cierto pero no me arrepiento porque este JRPG tendrá muchos fallos pero al mismo tiempo bastante potencial. De buenas a primeras notamos que el juego va dirigido a un público otaku que si se lo presentáramos al jugador casual o alguien ajeno a esta cosa del anime diría que es para niñas y chicas adolescentes. Pero es que toda la onda kawaii, moe, elechi, esa sopa es rebotando de chicas mágicas te confirma que está apuntando al otaku masculino entre 20 y 35 años que aún sigue viviendo en el sótano de sus padres. La historia nos pone en la perspectiva de Hinako, una chica que está comenzando su nueva vida de preparatoria de la peor manera posible ya que no mucho antes de comenzar la historia del juego nos relatan que ella era una prometedora estrella del mundo del ballet artístico pero una grave lesión en su tobillo la ha derrumbado todos sus sueños. Hinako ahora vive sin muchos ánimos ni aspiraciones, sólo existiendo un día más, pero al llegar a su nueva academia extraños sucesos la transportan al mundo cognitivo del common en donde se materializan los fuertes sentimientos de las chicas que estudian en el colegio de nuestra protagonista. Con ayuda de sus compañeras de equipo, las misteriosas hermanas Yuzu y Lime, Hinako logra transformarse y obtener poderes mágicos para combatir las alimañas de este mundo de fantasía mientras catalizan en cristales los sentimientos de sus compañeras los cuales les ayudan a derrotar a sus enemigos principales, los sephirots, porque como nunca va a salir el remake de final fantasy 7 en algún lado tenían quien contratarlo de villano, jejeje, el se que les puso el chiste. ¡Apestas! ¡Puja de dar pena! ¡Ya lo ves! Hombre que público. Bueno que diciendo serios los sephirots en este mundo son monstruos que alteran la realidad y amenazan con destruir a los humanos por lo que las tres chicas se embarcan en esta aventura con la promesa de que si logran derrotar a todos los sephirots, Hinako podrá pedir un deseo el cual obviamente sería que pueda volver a la pista de baile de ballet. Aclaro que para esta primera parte del vídeo no incluye spoilers mayores así que puedes verlo sin problemas para darte una idea del juego y estaré avisando cuando voy a tocar partes importantes de la historia. Entonces comenzando con el gameplay, este es un jrpg muy apegado al estilo clásico en turnos y tal vez lo más cercano para hacer una comparación sería el estilo utilizado en final fantasy 10. Cada personaje de la batalla toma su turno y en dependencia de qué tan fuerte, ligero o qué propiedades tenga la habilidad que usan, su siguiente turno puede demorarse o adelantarse en una barra de tiempo que te muestra explícitamente el orden en que cada integrante o enemigo va a entrar en acción. La lucha entonces se lleva a cabo de forma bastante familiar a cualquier rpg tiene dos acciones de ataque y defensa o habilidades mágicas añadiendo una mecánica adicional donde tenemos que cargar nuestro ether algo así como la energía mágica que necesitamos para usar las habilidades más poderosas del equipo así que tenemos que tener un ojo apegado a que no nos destruye el enemigo y el otro ojo a que no se nos agote el ether. En luchas contra los boss del juego también se nos añaden aún más mecánicas en donde contamos con asistentes para aumentar el daño o ganar estados positivos, esto si viene en contraste contra enemigos mucho más fuertes que atacan de forma consecutiva o donde tenemos que luchar hasta contra 7 contrincantes al mismo tiempo. Dicho esto, en realidad el juego no es tan difícil y no me he visto en la tediosa tarea de andar grindeando niveles para poder avanzar, lo cual en parte agradezco pero a la par siento que un poco más de dificultad habría colaborado entre el juego en general como un mejor reto a mis habilidades y eso que lo jugué en Heart. Destaco bastante la interfaz del juego la cual es visualmente elegante y limpia lo que hace fácil que el jugador se adapte a todas las opciones, de hecho el juego cuenta con pocos tutoriales por lo mismo ya que han logrado que visualmente sea sencillo comprender las mecánicas del juego sin usar muchas palabras y eso lo hace bastante accesible aún para aquellos que no estén acostumbrados a un RPG. Este punto lo mire de especial relevancia porque viniendo de Persona 5 en donde la interfaz estaba increíblemente estilizada y te motivaba a investigarla, en ocasiones la inmensa cantidad de tutoriales y opciones te quitaba la experiencia de andar indagando y se convirtía en algo tedioso al final. Igualmente el sistema de niveles es bastante accesible, funciona acumulando niveles de los personajes y luego asignándoselos a uno de sus atributos principales, pudiendo convertir a cada miembro en un poderoso tanque de lucha, una defensa definitiva o un seporte crucial, o si se nos apetece crear un miembro equilibrado lo cual hace que la personalización se adapte a las preferencias con las cual queramos luchar. Esto añade un poco de replay value ya que ninguna de las chicas comparte habilidades entre sí y desbloquear todas las habilidades de cada una se hace imposible en una sola jugada. En síntesis me parece un sistema bastante bien logrado que tiene campo para mejoras pero es bastante satisfactorio como tal, el mayor problema aquí es que la variedad de enemigos es casi nula, los escenarios son súper repetitivos y en ocasiones te quedas ampliamente hastiado de tantas luchas fáciles a las cuales no tienes que pensar la estrategia porque basta de atacar una y otra vez para ganar. Dejando las mecánicas RPG, este juego avanza su historia por medio de socializar dentro del campus de tu academia, muy al estilo de los juegos de persona, cada capítulo del juego se enfoca un personaje específico de tu colegio que sufre algún problema personal y la vuelve emocionalmente inestable, por lo que es nuestra misión ayudar en la vida real, como amiga y en el common combatiendo contra sus alimañas y cristalizando sus fuertes emociones. Una vez terminamos su capítulo podemos seguir relacionándonos con ellas, platicando e invitándole a salir para conocerse mejor o chateando en el móvil, esto desbloquea más habilidades que van haciendo cada vez más fuertes según nuestro nivel de amistad. El aspecto visual Blue Reflection se lleva una nota bajísima porque no llega a cumplir con los estándares ni siquiera de los juegos promedios de la generación actual, los bordes aserrados, texturas que parecieran plásticas y fondos con escasez de detalles hacen del juego de un desaprovechamiento total y las animaciones también son pocas teniendo los personajes gestos faciales muy limitados. El framerate tiene bajones muy perceptibles en múltiples ocasiones y aunque esto no daña en nada la experiencia termina dejando una mala impresión en acabados. De hecho me es extrañísimo pero pareciera que este juego hubiera sido trabajado por dos equipos totalmente diferentes, uno compuesto de puros novatos y otro experimentados de Boost, la empresa creadora. Lo digo porque si hay partes en donde se nota que este juego está a la altura de las expectativas es en las batallas contra los jefes. Primero miremos el diseño de estos enemigos, son totalmente imponentes y amenazadores, muy alejados de hecho a lo que viéramos en una serie de maho-shoho convencional y que si nos importamos y los ponemos en cosas como Final Fantasy o Dark Souls llegarían a alcanzar sin problemas. Además del aspecto visual, en estas batallas fueron las únicas en donde realmente tuve que ser más estratégico debido a lo complejo que es enfrentarte no solo a su motivo principal sino que a siete partes adicionales cada uno con su turno y movimientos especiales y por supuesto esto sonaría súper desventajoso si no es como lo había dicho anteriormente que los enfrentamientos de los jefes son las únicas oportunidades en donde las compañeras que vas salvando pueden usarse como soportes beneficiosos para tu equipo, añadiendo una dimensión adicional a las batallas que las hace sentirse aún más emocionantes. Como bono adicional al final de cada lucha se nos da una épica escena de combate en donde vemos algunos de los más impactantes movimientos de acción en el juego. Pero todo este nivel de detalle, complejidad y de emoción solo nos lo dan como dije en estas batallas contra los jefes y si hubieran puesto todo ese empeño al resto del juego en general sin duda alguna hubiera sido otro nivel de videojuego, una lástima que no fue así. Si hay algo en donde el juego destaca enormemente y que no tiene bajos es en su soundtrack. Es que hay para todos los gustos, están algunas pistas electrónicas que te dan ese impulso de disfrutar el combate, están melodías pegajosas para acompañar tu día a día en la escuela y sin duda alguna nuevamente en los jefes es donde se han esmerado para darle todo un sinfín de variaciones violentas, inspiradoras, emotivas y épicas. Simplemente tienes que escuchártelo, sea que hayas jugado o no el juego te lo aseguro que las pistas te van a gustar. De hecho voy a dejar un link en la descripción para que lo disfruten y ustedes me dicen que tal. Ahora hablando en la historia y dejando claro que aquí van a comenzar a haber spoilers por lo que si no quieres enterarte de nada importante te recomiendo dejes el video y te adelantes al último minuto para las conclusiones. La primera mitad del juego comienza con una historia muy tradicional del género de chicas mágicas, cada capítulo enfocado en una de las jóvenes de tu clase, trata un tema en específico, el valor de la amistad, solucionar tus problemas en el amor, cómo combatir contra rumores infundados y etcéteridades que encontraríamos entre algunos males usuales que sufren las chicas adolescentes. En especial no tendría problemas con esto sino fuera lo inconsistente que es el cómo funcionan en este mundo las emociones cristalizadas, los fragmentos. Esas que se supone que sólo las pueden crear personajes que sufren de un tremendo estrés emocional. Vamos a dar un ejemplo, el primer fragmento del juego con el que nos encontramos es el de Sanae, ella tiene el problema de que tiene una gran admiración por Hinako, nuestra protagonista y de hecho estudiaban en la misma secundaria pero nunca se atrevió a hablarle y ahora que lo hizo le da miedito que no logre convertirse a su amiga. Y está bien, si esa es la barra de seriedad que quieres darle a los conflictos emocionales como un arranque pues perfecto. Porque en el caso ahora de Chihiro que sufre de acoso de prácticamente toda la escuela porque la acusan de ladrona y peor aún que tiene una personalidad tan tímida que se le dificulta hablar con todos eso suena a un estrés emocional bastante fuerte para un adolescente. Y sin duda alguna es candidata a tener un fragmento pero me salen con misiones extras de personajes X donde su mini historia me da entender indirectamente de un padre abusivo que físicamente pareciera que también la viola, no sé ustedes pero eso me suena a un problemita bastante serio, pero no, al finalizar esa misión le dan dos panes de melón, la chica ya está más controlada y seguimos en lo nuestro. ¿Es en serio? Por otro lado ya había explicado que el sistema del juego es irte relacionando con las compañeras de las que has conseguido el fragmento y en cuestión de narrativa mientras más nos relacionamos más cosas vamos aprendiendo de ellas, su pasatiempo, sus intereses, etc. Pero es un gran desaprovechamiento el que te dan porque algunas de sus historias han comenzado interesantes y aunque al final de su capítulo podríamos decir que hemos concluido con su barco argumental, bien podrían haber expandido un poco de qué manera es que han seguido adelante en sus problemas, así como pasó más o menos en Persona 5 donde los personajes ya terminamos con su calabozo pero después vemos cómo conflictos aparecen en su persona y seguimos adelante conociendo más y más y apoyando en lo que le va apareciendo. Entonces en ejemplos de New Reflection tenemos a Shiori, ella es de esas chicas que son fáciles de socializar y hace amigos rápido, por lo mismo es que tiene muchos enamorados y sus mejores amigas se ponen celosas y empiezan a esparcir rumores de que hace cosas ilícitas con ellos para ser así de popular con los varones, cosa que no es así y la lleva a crearle ese trauma emocional del cual tenemos que salvarlo. Lo hacemos y cuando queremos relacionarnos más con ella fuera de su capítulo, los diálogos son todos sobre maquillaje, sobre moda, sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre y… ¿qué pasó? porque mejor no hablamos como afronta ahora esas amistades, siguen esparciendo los rumores, está bien emocionalmente, algo relativo a lo que le acaba de suceder… y eso se repite con todas, y es que prefieren darnos fanservice mal hecho, hablando sobre el tamaño de sus pechos por encima de querernos dar un trasfondo más accesible de los personajes, y digo que es fanservice mal hecho porque te lo dan de la nada y en ocasiones que tiende a sentirse desconsonante, yo sé muy bien sobre esos temas sobre fanservice, ecchi y esas luego nada, sí, porque… no sé por qué no estoy diciendo como tú… Una vez terminamos la primera mitad, la segunda mitad del juego te empieza a dar pistas sobre de qué va realmente la historia principal, la trama empieza a tomar un singular giro al notar como tus compañeras de equipo que han estado ocultando mucha información, de hecho pareciera que la narrativa te estuviera dando pistas para que creas que el giro al final es que tus compañeras son malvadas o que tienen una agenda oculta, algo que se siente bien logrado en mi opinión, pero, pero, porque siempre hay un pero con este juego, lo haces pues de largas y tortuosas horas de mucho repetitivismo en escenarios, batallas, misiones y donde más bien estás probando tu paciencia y recompensándote con esos pedacitos de historias que son interesantes, pero que la mayoría no van a poder disfrutar porque tienen el inmenso reto de aguantarte ese aburrimiento de llegar hasta ellas, y si eres de esos que perseveran bastante y has llegado al último cuarto del juego, finalmente te dan toda la información que necesitabas, no voy a detallar muy a fondo de que trata, pero finalmente vemos una evolución en las relaciones de nuestros personajes, ya que si desde un inicio Hinako se ha estado haciendo amigas de todas sus compañeras en la clase, Su y Lai, que son tus compañeras de equipo mágicas, se sienten muy distantes y casi ni las conoces, pero cuando te dicen la verdad y te das cuenta que de cierta forma te habían estado utilizando todo ese tiempo, te es imposible no sentir simpatía por ellas, porque finalmente comienzas a tener una amistad basada en la confianza, pero que conlleva a múltiples sacrificios, y que sabes que aunque estás haciendo lo correcto, y al final va a ser muy triste para todas las involucradas, y es por eso que Juzu y Lai no te querían contar nada desde el inicio, es esa regla en donde es preferible ser ignorante y feliz a consciente y desgraciado, y en ser la persona que tiene que elegir por alguien a quien le tienes mucho afecto, termina siendo un gran peso a cargar, y es el caso de las hermanas, y es así como llegamos a una conclusión muy emotiva que me ha hecho sacar una lagrimita de los ojos, porque aunque es un final feliz, conlleva implicaciones muy tristes para todos los personajes que te han acompañado en la historia, y aclaro que tampoco es que esta sea una narrativa única ni súper original, pero la forma en la que eres llevada te deja muy satisfecho de haberla conocido, lamentablemente y como ya lo he dicho antes, tienes que aguantarte todo ese repetitivismo aburrido para poder llegar hasta aquí, y eso sin duda es un gran obstáculo para todos los que tienen este juego, porque seguramente vieron la primera mitad que era súper aburrida y lo dejaron y descartaron, y no vieron sus buenas bondades que es esta interesante historia que lamentablemente conoces ya hasta el final. Entonces, para concluir, Blue Reflection es un juego con increíble potencial, que ha sido desaprovechado porque tiene muy buenas ideas, que me parece sus desarrolladores habrían querido llegar a completarlas a como las tenían visualizadas, pero ya sea por los limitantes de tiempo, mano de obra o presupuesto no llegaron a ser, y eso se nota porque muchas mecánicas se miran terminadas a medias o rellenadas con horas de gameplay repetitivo para alargar el juego y cumpla con el estándar de hacer que sea un RPG largo. La historia termina de forma bastante autoconclusiva, pero como ya es común en las obras, se deja una ventana abierta para una posible continuación, la cual apoyaría sin duda si se llega a mejorar todos los defectos muy obvios que tiene en Blue Reflection. En sí me parece un poco una estafa comprarlo al precio completo de salida, ya que para mí me parece más un indie que un cumple A, pero ya teniendo un año estoy seguro que puedes encontrarlo a un precio más favorable, más justo con la experiencia que vas a recibir al final. Además les recuerdo que comprando este tipo de juegos apoyamos y damos una opinión de que si hay un mercado al cual ofrecerle en occidente este tipo de contenido, un poco más de nicho y que siempre termina siendo criticado por motivos de sexualización y demás. Si te ha gustado el vídeo te agradezco un like y por supuesto tu suscripción para que no te pierdas más de mi contenido en el futuro. Nos vemos en otra.